Compañeros, quiero mostrarles estos bloques que hice hoy. Este es un bloque ultraliviano que no tiene arena. Miren, tiene unas 5 o 6 horas de haberlos hecho. Como ustedes pueden ver, no se han bajado, ¿sí? Y se sienten ya duritos. Hay algo que es interesante y les quiero mostrar. Todos están parejos, no tuvimos problemas. Estos dos bloques son los que tienen como un aspecto... No es que se hayan bajado ni que hayan quedado malos. Pero al tacto, al tacto se sienten un poquito todavía que se hunde el dedo, ¿sí? Y estos, estos, no. A pesar de que solo tienen 6 horas. Estos no están... Pues si les doy duro, lógicamente se van a hundir porque pues todavía ellos están en proceso. Pero estos se sienten más blanditos. ¿Y saben cuál es la causa? A pesar de que usé la misma dosis de cemento, de agua y de fibra. Estos bloques los hice con... Lo hice con un poquito de cemento Holcim Ecoplanet que me había quedado. Estos dos. Los demás, estos y estos. Miren. Estos también están igual de duritos. ¿Sí? Duritos, firmes. Y esto es un concreto ultraliviano, ¿sí? Miren, y están... Vean, están... Como dice mi amigo mexicano, están mamalones. Sí. Entonces... Qué bonito. Este cemento yo tenía ya mi espina con él. No sé si de pronto solo sea en el fragado inicial y después en pareja. Pero es que esto solo tiene el 60% de clinker. Este otro de uso general tiene el 90%. Así que tal vez ahí está el detalle. Bien amigos. Pueden ver nuestros bloques. Sin arena. Muy livianos. Observen. Que se ven bien. Vamos a desencojar uno. Muy bien. A crédito, a crédito. Toma las piscinas a la orden de mi opeda. A crédito, a crédito. Serven y saluden. Se siente como algo suave por aquí. Tal vez por el efecto de la madera. Y vamos a pesarlo. A ver. Debe pesar... Cerca de 8 kilos, supongo yo. 11 kilos, 285 gramos. Acerto. Porque es que este bloque mide 10 centímetros de ancho por 80 de largo por 25 de alto. Esas son las medidas. Mirate bien el peso, mi amor. ¿Se ve bien? ¿De ahí? Sí. Bueno. Todos. O sea, o sea. O sea, o sea. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? ¿Sí? ¡Vamos, vamos, vamos! 6 kilos 875 gramos enfocarlo bien en todos lados la verdad es que está bonito nuestro concreto vamos a ver como fragua que tal la endureza y bien mis amigos y por último le quiero presentar este bloque también de la tanda de liviano que hicimos ayer este solo tiene 7 centímetros de grosor y 50 y por 25 miren cuánto pesa 4 kilos y 265 gramos es muy liviano la verdad es que muy liviano pero además este tiene 24 horas de hecho además este es el bloque que mejor resiste el calor en esta densidad estos bloques livianos porque ellos tienen muchas burbujas son los que dan mejor rendimiento en cuanto a sostener la temperatura interior de las cámaras así que los dejo seguimos trabajando los dejo los dejo bueno mis amigos y los dejo los dejo los dejo 48 horas De hechos Y 24 horas de haber sido desencofrado Estos bloques fueron hechos Sin Sin arena Solo cemento Y sin aditivo Este es su aspecto Oigan Sienten Duro ya Cierto, firme, parejitos 48 horas de hechos 24 de desencofrado Estamos Cumentándolo para taparlo con ese plástico Que está ahí Tengo esto grande y con lo que lo Se ve Lo mismo Firme y bueno Y acá tenemos esta Muestras Las tenemos marcadas Porque son para Después probar la resistencia De la compresión Por ahora Pues vamos a seguir humectando Durante 4 días Seguido Y ya después Procediremos A dejar que se deshidrate Quería mostrarles eso Mis amigos Gracias 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 Gracias.